Tengo ganas de gritar Y mi boca está cerrada No tenía nada que ocultar Y nadie me ocultaba nada Hay algo más o algo menos Me da igual lo malo o bueno Dejar morir, dejar vivir Estoy hundiéndome en la oscuridad del mar Aquí no hay aire Pero al fin podré llegar Más allá Espero un sol que me llevará Sin temer volar Donde un sueño es realidad Más allá Podré mentirle a mi corazón Sin tener razón Más allá No miente el hablar Tengo ganas de brillar Y mi luz está apagada No tenía nadie a quien culpar Y nadie culpabilizaba Hay algo más o algo menos Me da igual si más o menos Dejé morir Dejé morir Estoy hundiéndome en la oscuridad del mar Aquí no hay aire Pero al fin podré llegar Más allá Espero un sol que me llevará Sin temer volar Donde un sueño es realidad Más allá Podré mentirle a mi corazón Sin tener razón Más allá No miente la verdad Hermanos El viento Comparte la razón En cada momento Que el tiempo Desdeñó Vientos Vientos Desde el Más allá Vientos Despierta el sol que me llevará Sin temer volar Donde un sueño es realidad Más allá Podré decirle a mi corazón Sin tener razón Más allá No miente la verdad Un despertar En la paz Del silencio Espero que por un momento Mis pensamientos vuelen hacia ti Quise mostrarme ante ti Como alguien Como alguien de duro corazón Como alguien de duro corazón El tiempo pasó Me arrepentí Ahora pediré tu perdón Mi indecisión causó Erra de error Me dominó el temor Hoy me descubrí Y ves ante ti Lo que hay en mí Ven Ven Quiero saber Que eres realidad Dame felicidad Callente al reír Callente al llorar Lo quiero descubrir Porque esperar Siempre es de mí Siempre es de mí Entragar Mi vida Hoy ya no es así Me decidí Y nadie habrá que me alupida Quiero que mi corazón Lo goce Un sentimiento El desconocer El amar Siempre No Entregándose Los días que pasan Sin tu luz Son tan frágiles Para caminar Se va la razón Para volver Este día Realidad Quisiera volverte a ver Pero ya no Puedo retroceder Voy sintiendo Que hoy no alcanzaré Lo que ayer Soñé Sé Que hay un lugar Perfecto Para estar Sentir la eternidad Son tus brazos Que me protegerán Hoy quiero regresar Y no dudar Siempre es de mí Entragar Mi vida Hoy ya no es así Me decidí Y nada habrá que me alupida Quiero que mi corazón Lo goce Mi sentimiento El desconocer El amar Sin freno Entregándose